Premio Platino 2022 a la mejor película de animación es para... Ambo la guerrera de el Amazonas. Durante mil años, el vínculo entre mis hijos y yo era perfecto. Ahora, la oscuridad amenaza con destruir el Amazonas. Pero una joven posee el poder de cambiar hasta el más oscuro corazón. Soy Jimbo de Gándamo, la mejor cazadora en todo el Amazonas. Los espíritus te han llamado. Hola, somos tus espíritus guías. Tienes que salvar a tu pueblo. Tienes que ser fuerte. ¡Hay que detenerlos! Salvemos a Gándamo. ¡Es hora de ser valientes! ¡Sí, valientes! ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¡Mamá Motelo! La jungla te necesita. No, Imbo. Tú eres la esperanza. ¿Sólo necesitas creer en ti? ¡Vamos! ¡Son muertos! ¡Vamos! ¡No, no hay camino! No he ayudado a nadie desde hace 100 años. ¡Shh! ¡Sumí! Entonces, hay que salvar a Kandamon. Ahora somos yo y la jungla. Pero, hasta la mejor cazadora necesita algo de ayuda. ¿Yo? AIMBO, LA GUERRERA DEL AMAZONAS Eso no es un abrazo. ¡Esto es un abrazo!